¿Se entiende Dios a sí mismo? La objeción es por las que parece que Dios no se entiende a sí mismo. Porque dice el filósofo, de Causis todo conocedor que conoce su propia esencia, vuelve completamente a su propia esencia. Pero Dios no se hilde su propia esencia, ni se conmueve en nada, así él no puede volver a su propia esencia. Luego él no conoce su propia esencia. 2 Además, comprender es una especie de pasión y movimiento, como dice el filósofo en 3D anima, y el conocimiento es también una especie de asimilación al objeto conocido, y lo conocido es la perfección del que conoce. Pero nada se mueve, ni sufre, ni se perfecciona por sí mismo, ni, como dice Hilario en 3D Trin, es cosa a su semejanza. Luego Dios no se entiende a sí mismo. 3 Somos semejantes a Dios principalmente en nuestro intelecto, porque somos imagen de Dios en nuestra mente, como dice Agustín en Vigen Adlit. Pero nuestro entendimiento se entiende a sí mismo, solo como entiende otras cosas, como se dice en The Anima 3. Por lo tanto, Dios se entiende a sí mismo solo en la medida en que quizás entiende otras cosas. Por el contrario, está escrito, nadie conoce las cosas que son de Dios, sino el Espíritu de Dios, 1 Siowar 2 y 11. Respondo que Dios se comprende a sí mismo a través de sí mismo. En prueba de lo cual debe saberse que aunque en las operaciones que pasan a un efecto exterior, el objeto de la operación, que se toma por término, existe fuera del operador, sin embargo, en las operaciones que quedan en el operador, el objeto significado como término de la operación, reside en el operador, y en consecuencia tal como está en el operador, la operación es actual. Por eso dice el filósofo en 3 de Anima que lo sensible en acto es sentido en acto, y lo inteligible en acto es intelecto en acto. Porque la razón por la que realmente sentimos o conocemos una cosa es porque nuestro intelecto o sentido está realmente informado por las especies sensibles o inteligibles. Y solo por esto se sigue que el sentido o intelecto es distinto del objeto sensible o inteligible, ya que ambos están en potencia. Por tanto, como Dios no tiene en sí nada de potencialidad, sino que es puro acto, su intelecto y su objeto son del todo lo mismo, de modo que no está sin las especies inteligibles, como sucede con nuestro intelecto cuando entiende en potencia, ni la especie inteligible difiere de la sustancia del intelecto divino, como difiere en nuestro intelecto cuando entiende en acto, pero la misma especie inteligible es el mismo intelecto divino, y así Dios se entiende a sí mismo por sí mismo. A las objeciones, 1. El retorno a su propia esencia solo significa que una cosa subsiste en sí misma. En cuanto la forma perfecciona la materia dándole existencia, en cierto modo se difunde en ella, y vuelve a sí mismo en cuanto tiene existencia en sí mismo. Luego aquellas facultades cognoscitivas que no subsisten, sino que son actos de los órganos, no se conocen a sí mismas, como en el caso de cada uno de los sentidos, mientras que aquellas facultades cognitivas que están subsistiendo, se conocen a sí mismas, por eso se dice en Decausis que quien conoce su esencia vuelve a ella. Ahora bien, pertenece supremamente a Dios el subsistir por sí mismo. Por eso, según este modo de hablar, vuelve supremamente a su propia esencia y se conoce a sí mismo. A las objeciones, 2. Movimiento y pasión se toman equivocamente, según se entiende que se describe como una especie de movimiento o pasión, como se dice en Deanima 3. Porque comprender no es un movimiento que es un acto de algo imperfecto que pasa de uno a otro, sino que es un acto, existente en el agente mismo, de algo perfecto. Del mismo modo que el intelecto es perfeccionado por el objeto inteligible, es decir, es asimilado a él, esto pertenece a un intelecto que a veces está en potencia, porque el hecho de estar en estado de potencia lo hace diferente del objeto inteligible y lo asimila a él por la especie inteligible, que es la semejanza de la cosa entendida, y la hace perfeccionarse por ella, como la potencia se perfecciona por el acto. Por otra parte, el intelecto divino, que de ninguna manera es en potencia, no es perfeccionado por el objeto inteligible, ni asimilado a él, sino que es su propia perfección y su propio objeto inteligible. 3 La existencia en la naturaleza no pertenece a la materia primaria, que es una potencia, a menos que sea reducida a acto por una forma. Ahora bien, nuestro entendimiento pasivo tiene la misma relación con los objetos inteligibles que la materia primaria tiene con las cosas naturales, porque está en potencia con respecto a los objetos inteligibles, como la materia primaria lo está con las cosas naturales. Por lo tanto, nuestro intelecto pasivo sólo puede ejercitarse respecto de los objetos inteligibles en la medida en que es perfeccionado por las especies inteligibles de algo, y así se entiende a sí mismo por una especie inteligible, como entiende otras cosas, porque es manifiesto que conociendo el objeto inteligible entiende también su propio acto de entender, y por este acto conoce la facultad intelectual. Pero Dios es un acto puro en el orden de la existencia, como también en el orden de los objetos inteligibles, por lo tanto, se comprende a sí mismo a través de sí mismo.